A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Primer Libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 22 y 23. Entonces Salomón se puso delante del altar de Dios, a la vista de todo Israel, y levantando las manos al cielo, dijo, Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay otro que se compare a ti. Tú cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón. Vamos a pasar al versículo 27 en adelante, ahí mismo. Y dice así. Dios mío, ni el cielo ni la tierra son suficientes para ti, mucho menos este templo que te he construido. Pero de todos modos te pido que escuches mi oración. Esta es mi oración. Cuida de este templo de día y de noche, pues tú mismo has dicho que vivirás en él. Cuando estemos lejos de Jerusalén y oremos en dirección a tu templo, escucha desde el cielo nuestras oraciones y perdónanos. Amén. ¿Entendimos? Bueno, una vez más les digo, abramos nuestro corazón. Creamos a lo que dice la palabra de Dios y crea a mi hermano, mi hermana a lo que le digo porque lo que yo voy a estarle diciendo es para respaldar lo que dice la palabra de Dios. Es para tratar de explicarle a manera que usted pueda recibir el mensaje de parte de Dios. Quiero que ponga atención muchas veces les he hablado y seguramente que muchas veces ustedes han escuchado a poco en otros predicadores a poco usted ha leído muchas veces y por medio de lo que ha escuchado y de lo que ha leído usted ha llegado a entender que nosotros humanamente nosotros personalmente individualmente usted como hombre usted como mujer somos el templo del Espíritu Santo eso lo hemos meditado mucho en estos días pero hoy vamos a meditar en lo que es el lugar donde nos congregamos y nosotros como congregación en la Biblia nos habla muy claramente la palabra de Dios que individualmente usted como persona yo como persona somos templo del Espíritu Santo que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros pero también la Biblia enseña que el Espíritu Santo mora entre nosotros como congregación y además todos nosotros sabemos y no nada más nosotros todos los millones y millones de cristianos que habemos en el mundo que debemos acudir a un cierto lugar donde podamos congregarnos donde podamos reunirnos y es que ahí recibimos la palabra de Dios y ahí nos animamos unos a otros y ahí recibimos bendición ojalá que me entiendan y en esta noche me quiero centrar en que somos me refiero a la congregación el templo del Espíritu Santo en esta noche me voy a centrar en algo muy especial algo que sucedió en el Antiguo Testamento algo muy maravilloso porque hermanos muchas personas muchos cristianos muchos predicadores se centran más en el Nuevo Testamento pensando que ya todo está en el Espíritu en el Nuevo Testamento y dejan ya abandonado el Antiguo Testamento pero aquí tenemos algo muy especial lo cual también Dios toma en cuenta si no no estuviéramos aquí en este edificio quiero que sepa que estamos en un edificio donde se llevan a cabo eventos fiestas de cumpleaños fiestas de matrimonios fiestas de quinceañeras y mucha gente usa este lugar para motivarse a embriagarse y comer que no es malo comer pero ya cuando la persona se embriaga muchas veces pierde el respeto de manera que se le falta a Dios pero en los días que nos rentan a nosotros nosotros consagramos este lugar a Dios puede ser que haya un día en el cual sea un día donde haya bailes donde haya bebidas embriagantes donde haya malas palabras pero ciertos días lo hemos consagrado a Dios y es la casa de Dios bendito sea el nombre poderoso del Señor oiga bien lo que le voy a decir yo conocí las cosas de Dios en el año mil novecientos setenta y siete y en ese tiempo todavía se hacían muchas cosas muy simbólicas y muy significativas y nosotros compramos en el ochenta y nueve una iglesia allá en Texas y ahí en el púlpito o allá en el altar había una mesa cuadrada o un poco más alargada y esa mesa estaba como de este alto y al frente tenía unas letras muy hermosas labrado muy especial y dice hace de esto en memoria de mí preciosa y hermanos cuando a mí me quitaron los hermanos la iglesia allá porque me demandaron para quitarme la por quedarse con ella me gustó quitar aquello de ahí porque había unos niños ya con la falta de respeto subiéndose a sentarse sobre aquel mueble y lo saqué y me lo traje y lo tengo en mi casa en un lugar muy especial pero porque lo tengo en un lugar muy especial porque los viejos me refiero a los hombres de hace cien o doscientos años hacían ciertas cosas que aunque eran simbólicas era algo muy especial delante de los ojos de Dios y ese mueble era muy especial y yo lo rescate y lo he traído por donde quiera y lo guardo muy especial y ahí lo tengo ahora yo quiero que usted se dé cuenta de lo que sucede acá alguien pueda decir hermano es el antiguo testamento pero nosotros no llegamos al nuevo testamento sino por el antiguo testamento usted no puede contar el número dos y no cuenta el número uno así es que aunque acá se cumpla lo del antiguo testamento lo del antiguo testamento es igual de hermoso mire lo que dice aquí y quiero que ponga atención quiero que ponga atención en los hombres del tiempo de los patriarcas y dice aquí primer libro de los reyes capítulo 8 versículo 22 entonces Salomón se puso delante del altar de Dios a la vista de todo Israel y levantando las manos al cielo dijo Dios de Israel ni en el cielo ni en la tierra hay otro que se compare a ti tú cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón quiero que ponga atención aquí una cosa es leer aquello otra cosa es ver lo que estaba sucediendo ahí estaba el rey Salomón el rey Salomón fue un hombre del cual Dios dijo no habrá otro rey como tú no habrá otro rey igual que tú de los cuales Dios levantara Salomón era un rey especial para Dios ahora yo quiero que usted se dé cuenta de la forma en que los hombres de Dios tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento en lo que tuvieran que hacer la manera de hacer las cosas delante de Dios con una seriedad maravillosa con un celo de Dios especial que es lo que le agrada a Dios Salomón era un rey con unas riquezas enormes era un rey hermanos que tenía todas las miradas que venían reinas de otros países solamente a escuchar la sabiduría de Salomón así dice la palabra de Dios era un hombre que la gente se gozaba solo en escuchar la sabiduría que tenía era un rey poderoso era un rey riquísimo era un hombre hermanos de un respeto tremendo humanamente hablando pero aquí dice la palabra de Dios que cuando se trató de dedicar el templo a Dios el lugar consagrado a Dios donde se habrían de reunir los hombres y mujeres que conocían al verdadero Dios y la vida eterna aquel hombre como guía como líder puso el ejemplo y yo quiero que usted se dé una idea usted no conoció al rey salomón pero lo puede conocer por medio de la biblia era un rey especial único era un rey al cual Dios le concedió tantos favores y aquí lo vemos hermanos cuando se trató de edificar el templo de edificar la casa de Dios dice la palabra de Dios que se puso delante del altar del holocausto mire lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 22 entonces salomón se puso delante del altar de Dios que maravilloso como el siervo de Dios como el responsable de la adoración a Dios y dice y se puso a la vista de todo Israel se puso como ejemplo les puso el ejemplo de cómo acercarse a Dios y la biblia dice que se puso delante del altar y levantó sus manos al cielo pero hay algo más que no lo dice ahí pero lo dice en el verso 24 no sé si usted descubre algo más en el verso 24 que no dice el verso 22 en el verso 24 perdón en el verso 54 en el verso 54 que dice a ver si lo encuentra por ahí cuando acabó salomón de hacer a Jehová todas estas oraciones y súplicas oiga se levantó de estar de rodillas del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo oiga esto y aprendamos adorar a Dios quiero que ponga atención allá en el antiguo testamento Dios le dijo a Moisés en el desierto quiero morar entre ustedes esto es maravilloso alguien puede decir hermano yo no quiero mirar al antiguo testamento solo el nuevo si no puedes ver el antiguo testamento te quedará ciego para ver el nuevo porque es de Dios allá comenzó Dios a manifestarse a los hombres allá dice la biblia que estaban las doce tribus de Israel por tribus estaban sus casas de campaña la tribu de este la tribu de aquel las doce tribus de Israel separadas divididas cada familia por su tribu y Dios los vio en el desierto y se le antojó por así decirlo no creo que le falte al respeto al Señor porque es decir quiso también allá en mi tierra decimos se le antojó de verlos ahí tan bonitos él también quiso y hermanos Dios vio a las doce tribus de Israel aquí una tribu y otra tribu y otra y otra y dijo Dios como que me están dando deseos de hacer mi casita aquí entre ellos y le dijo a Moisés Moisés pídeles una ofrenda esto es glorioso pídeles una ofrenda que unos den oro que otros den madera cada quien dé una parte del material y háganme mi casita ahí entre ustedes dice el guatemalteco háganme una michosita ahí dijo Dios háganme mi casita ahí por eso es tan importante hermano por eso es tan glorioso dijo quiero que me hagan mi casa ahí por supuesto la casa de Dios tenía que ser más grande que una simple choza de una familia de israelitas pero mire lo que dijo Dios dijo quiero no en la orilla no en la parte oriente en la orilla ni en la parte norte a la orilla quiero estar en medio quiero tres tribus al norte quiero tres tribus al sur quiero tres tribus al oriente y quiero tres tribus al poniente y yo en medio porque él es el principal él es el grande él es nuestro creador él es nuestro señor los quiero alrededor y yo quiero estar en medio eso fue en el desierto por eso Salomón hermanos a mí me encanta ver aquellos hombres hermanos celebrando el que Dios les había hablado yo siempre les digo hermanos hermanas con el solo hecho que Dios le hablara al hombre ya era un milagro porque el hombre le había dado la espalda a Dios nuestros primeros padres Adán y Eva le dieron la espalda a Dios no les importó la vida eterna desecharon la vida eterna le dieron la espalda a Dios y no les importó que pasaba sin embargo cuando Dios ya le empezó a hablar al hombre esto había que celebrarlo por eso hasta este día mi hermano nos gozamos y yo quiero que usted vea a Salomón ya después de Moisés ya después del desierto acá dice la palabra de Dios que Salomón edificó el templo para Dios y cuando ya lo iba a consagrar lo iba a dedicar que fue lo que hizo el Rey se tiró de rodillas levantó sus brazos al cielo y glorificó a Dios engrandeció a Dios bendito sea el nombre poderoso del Señor imagínate imagínate al Rey con su vestido real imagínate al poderoso al grande al Rey más grande de todo el tiempo porque Dios le dijo no habrá un Rey como tú serás el más grande y ahí está el Rey cuando trató de entregarle la casa a Dios de consagrarle la casa a Dios dice se tiró de rodillas y levantó sus brazos y empezó a engrandecer a Dios eso es orar hermanos yo les he dicho hermanitos preciosos hermanitas preciosas aprendamos a orar porque a veces decimos que vamos a orar y nos ponemos a pedir la hora que oremos y oramos una hora y a pedir y a pedir y a pedir y al final salimos sin haber orado el Señor Jesús dijo allá en Mateo 6 hablando del Padre nuestro cuando oren digan así no dijo digan Señor la casa que te pedí Señor el dolor que traigo Señor un nuevo trabajo no dijo eso el Señor en el Padre nuestro en la oración del Padre nuestro el Señor dijo cuando ustedes oren mis discípulos mis seguidores los hijos de Dios cuando oren digan así Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre que está diciendo antes de que ustedes siquiera puedan pedir el pan de cada día porque no dijo empiecen pidiendo el pan de cada día empiecen ustedes pidiendo lo que necesitan dijo ustedes oren así Padre nuestro primeramente darle gracias a Dios reconocer el que nos haya hecho sus hijos y si nosotros empezamos reconociendo el que nos haya hecho sus hijos pasaremos horas y horas sin que tengamos tiempo de pedir algo para nosotros Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre grande es tu nombre tú eres único nadie como tu Señor y ahí se agrada a Dios por eso mi hermano en esta noche les dije vamos a tener un servicio de oración y les dije los voy a estar acompañando con su necesidad vamos a orar por su necesidad y yo pensaba desde hace unos días que me diera usted la tremenda lista de lo que necesita y en esta tarde me dijo el Señor no que nadie diga nada que nadie te presente una lista grande de peticiones mejor hagan lo que hizo Salomón y yo me encargo del resto porque a poco hasta se les olvida anotar algo y yo sé lo que cada uno necesita entonces nada más recuérdense de lo que tienen que hacer para mí y yo me acordaré de lo que ustedes necesitan para ustedes bendito el nombre del Señor hermano ahí estaba Salomón el Rey Salomón con toda su gloria de Rey del pueblo de Israel ahí estaba Salomón con toda su grandeza humana reconocida por Dios entregada por Dios otorgada por Dios cuando se trató de consagrarle el templo la casa dice se puso delante del altar del holocausto donde se presentaban las ofrendas delante de Dios y ahí dice levantó sus manos al cielo y mire que precioso mire que glorioso por eso imagínense en este momento que no hemos venido a presentarle nuestras peticiones hemos venido a presentarle nuestros respetos no sé si me explico si usted va a pedirle un favor a un vecino algún amigo que usted siente que depende de aquel favor para salir adelante usted viene y toca la puerta sale el amigo sale el vecino y usted no empieza diciéndole vengo porque necesito esto no usted llega y lo primero que dice como está vecino como está pariente como está amigo como está la familia como está la esposa y le dice aquella persona pase pase y ya pasa usted y que tal como le ha ido en el trabajo y oiga este como le ha ido de males y ahí empieza y se pasa como unos 40 minutos hablándole que grandes están sus hijos verdad que bonita casa tiene como Dios lo ha bendecido está alabándolo no empieza queriéndole sacar el favor porque lo corre porque lo agarra en frío porque no es justo no es correcto entonces usted comienza a alabarlo y a engrandecerlo a que se sienta bien y ya después como no queriendo la cosa aunque el vecino ya sabía aunque el amigo ya sabía aunque el familiar ya sabía que usted necesitaba algo pero se le hizo mejor así como lo hizo si me entiende hermano y mire lo que dice aquí ahora Salomón no iba pidiendo nada Salomón iba entregando algo Salomón había construido el templo y ahora lo iba a consagrar ahora lo iba a dedicar y mire la palabra de Dios lo que dice Salomón dice ahí en el verso 22 primer libro de los reyes capítulo 8 versículo 22 entonces Salomón se puso delante del altar de Dios ahí está el líder ahí está el dirigente del pueblo ahí está el que tiene que poner el ejemplo y dice y se puso a la vista de todo Israel y levantando las manos al cielo dijo oiga que lindo oiga que hermoso Dios de Israel mire lo que sigue ni en el cielo ni en la tierra hay otro que se compare a ti ay 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 Dios mío no hay otro Dios como tú no hay otro Dios como tú en la tierra no hay no lo conozco en la tierra no se sabe de otro como tú y sabemos que ni en el cielo porque no hay dos ni tres dioses en el cielo solamente eres tú Señor no hay otro Dios como tú en la tierra no tenemos otro Dios solo a ti mire que hermoso le habla Salomón a Dios está hablando el que tiene todas las riquezas y le está diciendo no hay otro Dios como tú le está diciendo el que es grande en la tierra al único grande en el cielo entendió hermano está hablando el que es más grande en su tiempo de todos en la tierra el rey Salomón el grande en la tierra le está hablando al más grande en el cielo y le dice que grande eres Dios en la tierra no hay otro como tú si no hay otro como yo puede decir Salomón menos va a haber otro como tú si tú dices Dios que no hay otro más grande que yo en la tierra como rey menos va a haber otro más grande como tú en la tierra y todavía se atreve Salomón sin haber ido al cielo todavía Salomón se atreve a decirle y en el cielo me atrevo a decir que no hay otro tampoco que solamente tú eres Dios en la tierra y en el cielo hasta ahí que es lo que pidió Salomón nada Salomón estaba dándole gloria a Dios y se oye bonito verdad y a veces nosotros podemos pensar no pero necesito convencerlo no hermano no pero se le va a olvidar a Dios o se me va a olvidar a mí ni a ti se te olvida ni a Dios se le olvida y si se te olvida a ti a Dios no se le olvida en la noche nos acostamos muy tranquilos hermanita linda verdad nos disponemos a dormir ya cuando nos preparamos y nos tendemos en la cama con la confianza de que vamos a despertar créeme hermano pregúntale a mi mujer las veces que me ha visto o me ha escuchado que me siento en la cama yo abro los ojos y ya estoy pensando en el Señor y lo primero que hago es sentarme en la cama y cualquiera que me ve diría se sentirá mal el hermano Rodríguez no se mareó porque no se levanta ya se sentó pero no se levanta y sabes porque no me levanto porque me quedo sentado ahí como que se me fue la mente porque le estoy diciendo gracias Señor gracias porque a medias de la noche no se oyó la sirena de los bomberos para venir por mi los paramédicos para llevarme al hospital gracias porque me pude sentar por mi propia fuerza gracias porque no estoy inválido gracias por la vida no le pedimos oxígeno al Señor y nos acostamos a dormir y decía mi madre hijo uno no se acuesta a dormir uno se acuesta a morir uno se acuesta y se pierde todo no sabes mientras duermes si estás vivo o estás muerto que tremendo pero Él se encarga de ti por eso dijo el Señor a sus discípulos cuando los veía con tristeza cuando los veía afligidos por lo que iban a comer se dedicaron a seguir al Señor y seguramente que se preocupaban y ahora como quiera nosotros a ver cómo comemos y nuestra familia que va a comer y ahora ya seguimos al Señor y no traemos cambios de ropa solo nos dijo síguenos y lo seguimos y ahí venimos y que vamos a comer y que va a comer nuestra familia y que vamos a vestir no llevamos nada y los escuchó y los escuchó el Señor y les dijo miren los pájaros no siembra no cosecha y Dios los alimenta miren los lirios del campo Dios los viste con esa hermosura y si Dios alimenta las aves y si Dios viste a los lirios con esa hermosura que no son más que la creación lo que Dios creó para que ustedes se gozaran porque hermano hermana toda la belleza de la creación todos los animales todas las plantas todas las frutas todo lo creó Dios para mí usted puede decir hermano y yo que ese es asunto suyo todo lo creó Dios para el hombre lee la Biblia hermano lee la Biblia hermana empieza en Génesis capítulo 1 y date cuenta que Dios primeramente hizo la luz que Dios creó los astros la luna las estrellas el sol para que el hombre se calentara para que tuviera luz Dios primero creó las plantas las frutas los animales y después que creó todo lo que el hombre necesitaba en el sexto día creó al hombre cuando ya había creado todo lo demás luego creó al hombre y dijo Dios todo es bueno todo lo que creó Dios es bueno en grande manera entonces Dios hermano primeramente mira lo que necesitamos pero el hombre tiene que aprender a ver en Dios su grandeza su gloria y no acercarse a Dios con sus peticiones baratas hermano nos abaratamos delante de Dios no sé si me explico hermano el siervo de Dios la sierva de Dios aunque necesite no tiene por qué llegar corriendo y diciendo necesito esto señor necesito esto Dios le puede Dios le puede decir yo necesito que me des gloria no te estás metiendo delante de un político si delante de un político primero pides permiso primero pides audiencia y hasta que la secretaria no te ordena pasas allá y cuando pasas delante del presidente municipal te quitas el sombrero y haces reverencia y ahí estás con los brazos cruzados a ver en qué momento se digna hacerte el favor cuanto más delante del Dios de los cielos mira a Salomón con toda su gloria de re lo primero lo primero que hizo caer de rodillas nadie le dijo señor mi señor y su traje tan hermoso que se raspe el traje que se arruga el traje que se rompa el traje que se ensucie el traje si aquí lo más importante es lo que voy a hacer y que vas a hacer voy a engrandecer a mi Dios el que me hizo rey voy a engrandecer a mi Dios el que lo merece todo voy a decirle a mi Dios que esta casa la hicimos para él no sé si me entiendes hermano hermana este lugar lo escogimos para él lo rentamos para él escúchame bien yo podía haber encontrado por ahí un lugarcito más baratito más simple y el día que llegamos Rubén y yo a visitar a Don José aquí oren por Don José el día que llegamos me dijo mira te cuesta tanto y le digo no hay problema y por qué no estaba yo regateando el precio porque era para mi Dios porque era para el Rey porque era para que se manifestara el Dios de los cielos aquí porque era para ti hermano era para ti hermana para que adoraras al Rey para que lo glorificaras para que te gozaras en su presencia que cuánto le va a costar que importa lo que va a costar lo que nos vamos a gozar lo que nos vamos a sentir gozosos delante del Señor dale un aplauso al Rey con todo tu corazón Aleluya Aleluya dale un aplauso al Rey oye bien no te digo algo va a suceder ya está sucediendo tú no mueves tus brazos porque Rafael Rodríguez te está impresionando porque Rafael Rodríguez es un gran predicador ¿por qué qué? no tú estás aplaudiendo porque tú sientes que algo dentro de ti quien no es otro que el Espíritu Santo toma tu cuerpo toma tu ser espiritual y te hace mover es la presencia de Dios bendito sea el nombre del Señor oiga bien yo no sé en qué va a terminar todo esto yo sé cómo está comenzando yo ya conozco a Dios sé cómo trabaja Dios lo he visto mostrarse de miles de maneras y yo sé las cosas grandes que Dios hace no te digo que a poco va a suceder algo yo te digo ya empezó lo que no sé cómo va a terminar tengo una idea que si seguimos así como vamos un día de estos de estar adorando al Señor nos vamos a ir con Él porque no hay otra cosa nos vamos a ir con Él adorándole en espíritu y verdad dale un aplauso al Señor con todo tu corazón gloria a Dios no puedo seguir en este momento porque no me deja el Señor porque hay muchos que no me están oyendo están conectados con el Señor y por esa razón no me pueden escuchar y los voy a dejar a que se calmen y me escuchen o que de una vez los tome el Espíritu a todos y este lugar se llene de la gloria de Dios aleluya gloria a Dios mira que preciosa es la palabra de Dios dice entonces los que quieran seguir sigan gozándose porque a mí me parece que muy pronto el Señor va a terminar esto con la predicación y lo va a seguir con su bendición dice entonces Salomón se puso delante del altar de Dios a la vista de todo Israel y levantó las manos al cielo y dijo Dios de Israel ni en el cielo ni en la tierra hay otro que se compare a ti tú cumples el pacto y amas profundamente a los que te obedecen no le había leído el verso 27 en adelante que dice Dios mío ni en el cielo ni en la tierra Dios mío ni el cielo ni la tierra son suficientes para ti oiga bien en la Biblia que usted tiene la Biblia Reina Valera dice ni los cielos ni la tierra te pueden contener no te pueden soportar Señor no pueden resistir tu presencia a los cielos y la tierra esto es lo que extrañaba al Rey Salomón el Rey Salomón estaba diciendo Dios mío supuestamente te estoy dedicando una casa donde tú amores pero si el cielo no te puede contener si los cielos de los cielos no te pueden contener no te pueden resistir no son suficientes para tu grandeza y el dice cuanto menos puede ser que esta casa te contenga a mi hermano mi hermana pero ese Dios que no pueden sostener y contener los cielos ese Dios que los cielos son insuficientes para contenerlo por su grandeza y su poder mora entre nosotros ha decidido estar entre nosotros y no tenemos un pedazo de Dios y no tenemos un 5% de Dios tenemos a Dios en toda su plenitud en medio nuestro y donde quiera que el Dios de los cielos está residiendo ahí pueden suceder cosas maravillosas pero escucha la oración de Salomón para que aprendamos a hablar con Dios para que aprendamos a orar a Dios escuchemos a Salomón mira que precioso la oración de Salomón fue directa y le habla y lo engrandece y lo reconoce y dice Salomón Dios mío si los cielos de los cielos no te pueden contener como diciendo si eres tan grande que los cielos se quedan pequeños Señor si eres tan poderoso Señor que los cielos no pueden resistir tu poder pues que ando haciendo yo Señor con esta casita que ando haciendo yo con este templo aunque esté tan hermoso dice Salomón pero haga de cuenta que Dios le contesta y le dice cierto Salomón los cielos de los cielos no me pueden contener los cielos de los cielos no me pueden resistir pero a mí me ha placido yo quiero morar aquí con ustedes el Dios todopoderoso estará con ustedes el Dios todopoderoso será presente a ustedes el Dios todopoderoso escuchará la petición de ustedes el clamor de ustedes el gozo el regocijo de ustedes estaré pendiente de ustedes ah que precioso hermano hermana no estamos aquí cumpliendo un requisito religioso oh hermano Rodríguez los lunes no se adora a Dios que que hermano Rodríguez me dicen algunos hermanos hermano aparte del día del Señor que otro día se reúnen ustedes y yo les digo pues cuando es el día del Señor pues el domingo otros dicen no el sábado y yo le digo el Salmo 118 dice hablando de Cristo este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y nos alegraremos en el el día del Señor el día de reposo es Cristo aunque muchos digan no el día de reposo es el sábado otros dicen no el día de reposo es el domingo yo le digo el día de reposo es Cristo pero porque hermano Rodríguez porque Cristo fue el que dijo venid a mí los que estáis trabajados y cansados yo os haré reposar yo os haré descansar en Cristo descansamos de nuestras cargas de pecado en Cristo descansamos de nuestras dolencias porque Cristo llevó nuestras enfermedades en Cristo podemos poner nuestras peticiones de nuestra familia Cristo nos está representando en la misma gloria la sangre de Cristo está vigente todavía el nombre de Cristo se nos ha dejado como herencia para que podamos recibir la bendición de Dios y podamos ser recibidos en la gloria de Dios ahora ahora si ya no te puedo hablar de la Biblia ahora es tiempo de levantarnos de nuestros asientos y es tiempo de empezar a adorar a Dios en espíritu y verdad déjame decirte el diablo ha engañado a muchos y les dice solamente con el domingo que te reúnas es suficiente diablo mentiroso a muchos a muchos les ha dicho con que te reúnas los domingos y los miércoles es suficiente no es suficiente para cada hijo de Dios hay cada día de la semana para cada hijo de Dios hay cada hora del día bendito sea el nombre poderoso del Señor el Señor ha encendido ya el fuego espiritual y el es el único que puede decir que es lo que viene mañana algo grande ha comenzado el Señor algo grande se está moviendo en medio nuestro cosas grandes y gloriosas tiene Dios para aquellos que le aman háblale al Señor háblale al Señor aquí está el Señor oye hermano hermana preocúpate del Señor que el Señor se preocupará de lo tuyo tú solamente dale gloria tú solamente dale honra tú solamente dale alabanza que Él hará lo que tú necesitas Él sufrirá tus necesidades Él traerá tus familiares Él traerá tus familiares Él te sufrirá las necesidades tú solamente gloríficale tú solamente reconocele bendito sea el nombre poderoso del Señor háblale 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 hay algo hermoso hay algo hermoso hay algo hermoso algo está sucediendo bendito 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 el nombre del Señor dale gloria dale gloria dale gloria no te detengas ahí donde está está el Señor acuérdate que Salomón dijo los cielos de los cielos no te pueden contener mucho menos te va a contener la casa que yo he edificado para ti este lugar tiene que moverse por el poder de Dios este lugar tiene que temblar por el poder de Dios algo grande ha comenzado a suceder y va a llegar el día que este lugar va a sentir la gloria de Dios de una manera grande y poderosa háblale 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 no te detengas no te detengas no te detengas hay algo especial hay algo especial oh bendito Dios solamente dale gloria el Señor está haciendo su trabajo solamente dale gloria el Señor está haciendo su trabajo aleluya y Gracias por ver el video.